Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Woodwall. Traigo una partita bastante interesante con chupavidas, sí, con chupavidas. Voy a traer un vídeo probándolo, a ver si de verdad está tan mal. He chequeado los win ratios y quiero que sepáis que actualmente la vil que mejor win ratio tiene es plancha junto a fuerza bruta. El combo antiaéreo-fuerza bruta ha bajado muchísimo. Y bueno, pues aquí os dejo el videito en el que vamos a probar lo que viene siendo plancha con chupavidas. Ahí tenéis la vil, espero que os guste el vídeo. Chao, chao. Están quitando el antiaéreo. No sé por qué, pero lo he visto. Jala con la pasiva. Bueno, respetamos. Creeper como falló el smite. No, soy prob. A ver, yo creo que... Amigo, es que si te mueres, es que si te mueres ahí, si te mueres teniendo dos, tres vallas de curación, porque tienes tres vallas, ¿eh? Tienes tres vallas, no tienes dos, tienes tres. Tienes tres, amigo. Porque tienes la que puedes robar... A ver, vámonos. Te muerdo. Tienes la que puedes robar más las dos de tu base. Soy una bestia. Soy una bestia del CC. ¡Soy una bestia! Tío, esto está guapísimo, este bicho. Esto está... Está broken, ¿no? Chupa vidas. Está roto. ¿Volvemos? Creo que el flash me habría venido mejor, ¿eh? Creo que el flash, para sorprender... Bueno, ahora con la plancha supongo que iremos mejor, ¿no? La plancha tiene dos cargas. Está bastante guay. Tiene que estar pensando el... El... Este, el chupa, que soy un tremendo random. Tía, el dash es bastante tocho, ¿eh? El dash es tocho, ¿eh? El de plancha, ¿eh? Bastante bien. Lo que me curo, papá. Lo que me curo. Es una locura, tú. Esto está roto. ¿No? ¿Es porque lo juego yo? Está roto, gente. Oh, y tiene mejor smite, ¿eh? Tenemos mejor smite, ¿eh? Con el chupa vidas podemos meter todo el daño de una y tenemos un smite bastante potente. A ver si nos pone portalito. Es el jupita. Y vamos a hacerle una visita arriba, ¿no? A la planta de arriba. Vamos a hacerle una visita al jupa. Hola, jupa. Necesito botón de escape, ¿eh? El full heal creo que no es tan determinante. Porque aquí, por ejemplo, con botón de escape tengo un extra de movilidad, ¿sabéis? Para sorprender y cazar a gente con el chupa vidas. Es que es como el United Slowbro. Si no te lo cancelan, es como el United Slowbro, prácticamente. ¡Velocidad X también es buena idea! Sí, cualquiera de las dos opciones está bastante bien. A ver, botón de escape me gusta bastante. Porque es doble dash con plancha, no se lo esperan. No se lo esperan. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿objetivo? Vamos a intentar smitearlo nosotros. A ver cómo va con el smite, el bicho. Obviamente es for fun. O sea, una composición con mucho CC no vas a hacer nada con este bicho. Vamos a ver el smite que tenemos. Muy buen smite, ¿eh? Lo único que, claro, lo puedes fallar. No es como el sofoco que le pega a todo, ¿sabéis? Bueno, vamos para arriba. Voy a esperar aquí por si viene Lapras con la Unite. ¿Dónde está el Lapras? Está robando jungla. ¡Ay, papá! El tiempo esperan muchísimo. El de chupavidas, sí. Sí, sí, Andy. Por eso quizás sea bueno llevarle a este la cinta fuerte, ¿eh? Cuidado que lo mismo cinta fuerte puede ser una opción. Para ese tiempo, para tener DPS mientras estás... Para tener DPS mientras estás jodido. Me han cortado. ¡Oh! Ponía full vida, ¿eh? Ponía full vida. El del botón, sí, no. Y el de chupavidas también, ¿eh? Buenas tardes, Jessica. ¿Qué tal? Muy bien, es la primera partida. Estamos testeando Budwell chupavidas. Que la verdad que no está saliendo tan mal. No está saliendo tan mal para lo malo que es. Porque honestamente es trolear. Honestamente es trolear, pero... No está saliendo tan mal. Solo nos han cancelado un chupavidas, de hecho. Si os habéis dado cuenta. Que ha sido el del Lucario. Y sí, creo que cinta fuerte... Es una opción bastante... No es que al 13, ¿eh? Pero bueno, tengo chupavidas. Plus, que es lo que importa. ¿Cómo se olvida? ¿Qué? ¡Qué risky! ¡Corre Budwellcito! ¿Cómo corre el Budwellcito, eh? ¿Cómo corre el Mosco? ¡Qué locura! Cuadra kill de Glacian. Pues nada, cositas. Opino de mí mismo es trolear, sí. Hay que probar cositas, Jessica. Que ya la gente está cansada de ver fuerza bruta. En YouTube. Mañana me marco un clickbait de la hostia y ya está. Me marco un clickbait... Histórico. Histórico. Por cierto, gente. A la Madrid. Voy a curar total. Es que le doy todo el CC a mi carry. Le doy todo el CC a mi carry. Mi carry está jugando de gratis. Bueno, chicos, esto es el... Ya no hacía live. No, Antonella. Se me rompió el ordenador por enero. Sí. Finales de enero, principios de febrero. Y estaba haciendo directos solo en la otra plataforma, en la morada. Con el portátil, porque solo me dejaron una plataforma. Ahora estamos volviendo un poquito a la carga. Top anotación. Bien de daño, bien de tanqueo, bien de curación. Vale. ¿Veis algún cambio? ¿Veis algún cambio? ¿Creéis que puede ser mejor la build? ¿Creéis que puede ser mejor de lo que es? A ver, yo creo que... Llevarlo así medio tanque y tal está guay. Porque creo que te da la oportunidad de aguantar el tiempo necesario para volver a resetear el cooldown en caso de que te lo corten, ¿no?